Les voy a leer precisamente del libro cero, del que hoy hablaremos un poco, esta cita que está, dice ahí, en la página 115, pero que nosotros la tomamos de los Evangelios, de la Biblia, en este caso de la Carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, es muy amplio el capítulo, todo no vale la pena verlo, aquí nomás le pongo una frase y leo yo un poco más de lo que está aquí en resumen. Y noten entonces lo siguiente, el libro que les proponemos tener no es porque realmente lo haya escrito yo, lo que he procurado en este esfuerzo es concentrar la sabiduría de los grandes maestros de siempre. En realidad, si somos bien conscientes, nadie escribe nada nuevo, lo que pasa es que no hemos conocido la sabiduría, que a lo mejor viene de milenios o que está desconocida, oímos lo que dice la tele, pero no algunos libros importantísimos y grandemente sabios. Entonces la tarea de cualquier maestro hoy, es mi tarea, es hacerles llegar la voz, la conciencia, el espíritu de los grandes maestros de siempre. De eso se tratan estos libros y este curso. Por supuesto, nosotros somos transmisores, a veces buenos o a veces malos, podemos deciversar el mensaje, por eso es que hay que ir a los grandes maestros y leerlos. La Biblia para nosotros representa una sabiduría enorme para toda cultura y toda persona, independientemente de si es cristiano o católico o no, o judío. Y así otras cosas, siempre lo hemos dicho, y entonces no les extraño, pues en un curso de medicina, en un curso de medicina, pues frecuentemente citemos al gran maestro, tal vez el maestro de maestros para muchos, que es Jesús de Nazaret. En este caso es uno de sus discípulos, pero por supuesto es un discípulo que ha aprendido y que seguramente Jesús dice eso y más de lo que aquí les leo. Está hablando de Hahnemann, en un texto, dice él, Hahnemann, que comprendió y vivió a fondo este concepto, experiencia, del amor, seguramente recordaba de San Pablo, mientras se dormía en su tránsito hacia la otra vida, y ahí está la cita, el amor es paciente, servicial y sin envidia, no quiere aparentar ni se hace el importante, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, el amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdón, nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo supo. Es más largo el texto completo que está en 1 Corintios 13, veanlo a fondo, pero nada más esta frase basta. El amor, todo lo espera. Por eso hemos planteado ya aquí sus miedos y sus esperanzas en este curso. Si ustedes han entrado a este curso con amor o lo intentan, entonces podrán esperarlo todo. Y sólo quien espera todo lo tiene todo, lo puede todo. Somos nosotros los que movemos las fuerzas, las energías, las sabidurías, que están cerca de nosotros, pero que muchas veces bloqueamos. Este curso ha sido invitado a muchísimas personas, ustedes habrán invitado a más. ¿Por qué no están aquí? Bueno, no. No están listos, no lo esperan todo, tienen desconfianza de cualquier cosa que se ofrece, aún si es gratuito. Entonces, todo lo espera el amor, y el amor, todo lo soporta. ¿Qué frase tan difícil, pero tan bella y tan especial para quienes descubrimos que amar no es fácil? Decir el amor, todo lo soporta, significa que tú, siendo una persona amorosa, en esencia, decimos que cada uno de ustedes es uno, bueno, verdadero y bella, una buena, verdadera y bella. Al decir buena estamos diciendo llena de amor, capaz de dar amor, ser amor. ¿Por qué entonces, siendo lo que somos, nos cuesta tanto trabajo? Pues es parte del amor, que tenga esfuerzo, que implique a veces soportar. Ojalá que en muchas ocasiones no tuviéramos que decir, yo, yo por amor, soporto tal situación o a tal persona. Ojalá, cuando más sanos estemos, no tendremos que decir, soporto. Pero no seamos ciegos a que también, muchas veces, y más cuando andamos enfermitos, pues el amor es soportar. Y el Maestro Jesús, entonces de él vivió eso. No recuerdo el pasaje exacto, pero ustedes recordarán que cuando sus discípulos intentaban curar a un endemoniado y no podían, él llegó y se le acercaron los discípulos, Maestro, aquí está este muchacho, hijo de tal persona, aquí no hemos podido curar. El Evangelio dice, está dicho, yo voy a hacer las expresiones, Jesús habrá hecho algo así como, no, se puso la mano en la frente, o no sé si se jaló los cabellos, o alzó los ojos al cielo y dijo, ¡Ah! Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? El Maestro de Maestros, lleno de profundo amor, pues de repente parecía también medio enfermarse de tanta lucha y ponerse, no sé, impaciente, molesto, no nos asustemos. El amor, pues, tiene que nosotros somos, cuando nos demos cuenta que lo somos, realmente empezaremos a hacerlo más profundamente, entonces actúe. Mientras nosotros digan, no, es que yo realmente no amo, soy egoísta, bueno, sí, hay una lucidez también que reconozcas y sientas culpa y tratas de corregir a todos. Pero los grandes maestros de siempre, siempre han dicho, el día que tú te des cuenta, que más que quejarte de ti, debieras alabarte, admirarte, reconocerte. Por supuesto, siempre en el reconocimiento del todo y de Dios, que hace que no estemos hablando de la persona pagada de sí misma, soberbia y autosuficiente, que está destruyendo a todo el mundo y dice que es una maravilla, una ignorancia en ese sentido no hablamos. Hablamos del amor, que puede reconocerse muy pobre, muy, muy pobre, y que por lo tanto a veces tiene que soportar cosas, pero eso es amor, estar ahí, seguirlo. Ustedes de repente, a lo mejor, pues, no nos van a aguantar a algunos de nosotros, a mí o a otros de sus maestros, o a un compañero, o a sí mismos. Bien, han venido con ánimo, con esperanza, y todos ya tienen un mal día en donde vienen porque el amor todo lo supo. Y no tienen ganas de estar aquí, pero aquí están. Pero es amor, también. Por supuesto, hay que intentar que todos los días vengamos con ánimo y con gozo, a disfrutar la vida y a disfrutar la enseñanza. Pero también se valen los ojos, estoy cansado, tengo muchos sueños, estoy durmiendo, pues el amor soporta. Tal vez te levantas de tu silla para no ponerte de veras a roncar, pero soportas, necesitas cualquier problemática con la que hoy vengas, y tú vienes por un mundo. Pero todo lo demás, que sin paciente, que sin servicial, que sin envidia, que no se deja llevar por la ira, que todo lo perdona, que todo lo creen, que leen todo eso. Y tal vez, para ser claro de lo que estoy hablando, a lo que recomendarles este libro cero, es que este libro cero vale, porque nos recuerda a cosas esenciales. Que, o sea, tendríamos que tener un montón de libros y estar buscando uno y otro, y a veces aquí aparecerá nuestro. Como esto. Página 115, tener, cuando yo necesite recordar qué hacer en la vida, qué hacer en tal problema específico, yo leo esto y entenderé, y sabré y tendré. Como en otro de los textos que hemos por aquí dicho, aunque sea anónimo, un texto que hemos leído, que dice, hablando como Dios, con el ser humano, con los seres humanos, dice, ante la pregunta de qué hacer ante los conflictos que tienen que ver con el amor, la única respuesta que decía ese texto que hemos visto y leído, al menos en otros cursos, dice, siempre que tengas duda, pregúntate, ¿qué haría el amor? Eso es lo que Dios respondía, por así decir, en ese libro, hablaban de una comunicación con Dios, no les entretendo sobre el texto ni nada ahorita, pero la respuesta de Dios era, pregúntate siempre, ¿qué haría el amor? Y después que te lo hayas preguntado y en silencio meditado, entonces actúa. Normalmente somos impulsivos, reaccionamos, aun si pensamos que somos el amor, pues no nos detenemos tantito a preguntarnos, ¿y qué hay que hacer? ¿qué haría el amor? A veces el impulso es, ¿qué hace el enojo? ¿o qué hace el desamor? ¿o qué hace el rigor? La pregunta es, ¿qué haría el amor? Porque yo soy amor. También tengo fuerzas oscuras que me mueven, enfermedad, y entonces puede ser que mi enfermedad me invite a golpear. Pero si yo alcanzo a preguntarme, ¿qué haría el golpe? ¿es adecuado? Prácticamente en ningún caso la respuesta va a ser sí. Entonces tendré que tener paciencia, incluso con un hijo que necesita a veces, según yo, una nalgada, pues puede que no la dé, porque normalmente nunca está justificado un golpe, ni siquiera por educar a un hijo. Podrán estar ustedes de acuerdo para que vean lo difícil que es orientar en otras cosas. Pero cualquier otra cosa, por supuesto, es, ¿qué haría el libro? Ojalá, pues vayamos, dándonos cuenta que, lo que puedo decir sobre este libro, es estas cosas. Nuestro curso es un curso de homeopatía integral, y el amor es central. Si algo, debe ya significar más profundamente la palabra, homeo, de homeopatía, es que, homeo es igual a amor. para no hacernos tantas bolas, para conectarnos con todos los grandes maestros de síntomas. Sí, significa semejante, significa similar, lo semejante cura lo semejante, pero a fondo, a fondo, estoy haciendo yo un resumen de enseñanza de muchos años de experiencia, de estudio, y de escritos, estoy diciendo, si quieren ponérselo más sencillo, es, aquí amor. Es decir, la homeopatía, es curar enfermedades, a través del amor. Eso es lo que significa hacerse semejante. Si yo me hago semejante a tu enfermedad, eso solo lo puede hacer el amor. Si cargo tu enfermedad, eso lo hace el amor, y eso es lo que hace la homeopatía. Los medicamentos son amor en acción. No solo porque la naturaleza es amor, y las plantas, los minerales, los animales, son amor, y los medicamentos que surgen de ellos son amor, todo es amor. En ese sentido profundo, pues, es que los medicamentos también lo son, pero también en el sentido de que los medicamentos homeopáticos han llegado después de largos experimentos, hasta dolorosos, difíciles, que llevaron un montón de estudio a Hanemad y sus discípulos, para tener nosotros ya comido y digerido todo este conocimiento que yo les transmito tan sencillamente en unas láminas, lo que hace fósforo, luz vómica, pulsatila, lo que sea, pero ha sido el amor de mucha gente que ha construido esta ciencia experimental en seres humanos, que no nos deja dudas acerca de sus medicamentos. Por eso, aún medicamentos, pero sobre todo las ocho fuerzas homeopáticas de las que hemos hablado, las otras que van más allá de los medicamentos, tienen que ser amor en cada consulta, y es lo que ocurre. Homeopatía integral, no solo chochitos, los puros chochitos algo hacen, pero lo que realmente hacen es la consulta completa, la serie de consultas. Entonces, eso es lo que buscamos, homeopatía integral, y que tiene que ver con el amor. Por eso, ahí está la portada del primer libro. Nosotros tenemos en proyecto 10 libros para nuestro curso de homeopatía integral. Así lo empieza a decir este libro desde el comienzo, 10 libros, porque son el 0 y luego del 1 al 9. 10 libros en total. Llevamos ya 4 publicados. Y ahora les estoy presentando el libro que se llama Libro 0, Sanadores Integrales. Y les puedo decir a ustedes, por primera vez que oyen varios, que es el libro introductorio de todo nuestro curso. Es decir, en cierto modo, en este libro 0 está todo lo que hay que decir. Pero que se va a desglosar en los 9 siguientes libros. Por ejemplo, el tema que hoy vieron, una psicología trascendente, aquí está. Gracias. 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 Gracias.